Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este submarino del día martes 20 de abril. Una fecha señalada en el calendario de la temporada 2020-2021 era justamente la fecha de la jornada 31, que es la que correspondía al miércoles 21 de abril, que esa jornada, como se sabe, pueden desarrollarse martes, miércoles o jueves. En esta ocasión el partido cayó el miércoles y es una de las fechas indicadas porque se recibe la visita del Real Madrid en el Estadio Carranza, con lo cual Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, son dos fechas que están marcadas en rojo en el calendario del aficionado cadista. Nacho Limón, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, uno de los dos partidos, lamentablemente esta temporada 2020-2021 no podrá ser presenciado por el público, por los aficionados cadista in situ. Sí, tampoco pudieron disfrutar de un desplazamiento como el que hubiera sido el de Valdevas, porque el CAI también conseguía vencer allí, pero está claro que se va a echar en falta la presencia de público como durante toda la temporada. Y los aficionados, especialmente los más jóvenes, que muchos de ellos no han tenido la oportunidad de ver a los grandes aquí en casa. Y mañana van a perder esa opción también. Sí, muchos aficionados, sobre todo los abonados, porque para estos partidos hay muy poquitas entradas a la venta normalmente, y esperemos que ya la próxima temporada, la 2021-2022, se pueda volver a esa normalidad que estábamos teniendo. No sé si tal cual como antes, pero algo más parecido. El Cádiz, que jugó el fin de semana, un partido con el Celta, un partido donde hubo mucho trabajo físico, en el día de ayer ya volvía a los entrenamientos, con lo cual esta semana no va a tener ningún día de descanso la plantilla dirigida por Álvaro Cervera. Ayer fue un entrenamiento algo más fuerte para los que no tuvieron menos minutos, algo más suave para aquellos que tuvieron los 90 minutos, que fueron, podemos decir, casi 6 o 7 jugadores, que tuvieron esa cantidad de minutos intensos. Sí, prácticamente con tres partidos en una semana, lo que te da tiempo después del partido frente al Celta es de recuperar o intentar hacerlo algunos de los tocados, que como escucharemos posteriormente Álvaro Cervera, desgraciadamente no va a poder ser así, porque no va a poder recuperar a jugadores importantes, y ahora lo que queda es afrontar de la mejor manera posible con un once competitivo frente al Madrid e intentar sumar algún punto. Efectivamente, ahí estamos viendo a la plantilla, una plantilla que después de los siete puntos de los nueve que se disputaron en las tres últimas jornadas, se encuentra con el ánimo muy, muy alto, con una gana también de recibir al Real Madrid. Algunos de ellos jugaron ya por primera vez en el partido de ida allá en Valdebeva, otros también tendrán la oportunidad de hacerlo mañana, y la verdad que es un partido que a todo profesional del fútbol, hablo por experiencia propia, nos gustaba enfrentarnos porque a pesar de que tenés muchas posibilidades de perder, no es menos cierto que si logras un resultado positivo, eso se expande y se siente muchísimo mejor. Tiene muchísima difusión, todos los focos están centrados ahora en Carranza en esta jornada con la visita del Madrid frente al Cádiz y está claro que los jugadores del conjunto Álvaro Cervera, estos días habrán apretado un poquito más y caben los entrenamientos más de lo que hacen por intentar convencer al técnico para que le dé minutos. Sí, lo que pasa es que ya más o menos Álvaro tiene un once inicial, ayer como veíamos en este entrenamiento no estaba ni Alberto Perea ni Álex Fernández, dos jugadores, sobre todo Álex Fernández que ha sido titular indiscutible en el 90% de los partidos que se han jugado, quitando esa lesión que ha tenido y aquel proceso de COVID, el resto de los partidos ha sido pieza fundamental, Álvaro, en este caso Alberto Perea también entró con muy buen pie esta temporada, teniendo desequilibrio en esa banda izquierda, dándole al equipo una cuota de calidad importante que en muchos momentos necesita sus compañeros para desahogar y dar tiempo a respirar y a cambiar el aire de los partidos. Sí, lo que el técnico siempre ha tenido muy claro es que riesgo cero con los futbolistas tocados, en el caso de Álex y de Perea no los ve con opciones de poder participar, quiere ser cauto, también vamos a ver cómo descarta a Cala desde el inicio, fue ausencia en el partido frente al Celta, podrá estar en esa lista de convocados que mañana facilitará antes del partido frente al Real Madrid y quizá la baja más significativa y a título personal pueda ser la de Álex, un partido especial para él porque él ya estuvo en la cantera del Real Madrid y se enfrenta a su hermano Nacho que últimamente está contando para Cine de Incidán ante las bajas y que se ha ganado de alguna manera incluso pelear la titularidad a los más habituales. Claro, ahora entra también ese otro tema, ese segundo tema, el Cádiz está en una posición muy ventajosa a nueve puntos de los puestos de descenso, más el gol particular con dos de los de ellos, o con los tres hasta el momento, porque incluso el Huesca, el Cádiz ganó allá en el Alcorá 0-2, tiene el partido de vuelta, por eso no está definido todavía el gol particular, pero con el Eibar y el Alavés se lo tiene ganado, con el Elche lo tiene empatado, o sea que está en una muy buena posición. Claro, ahora hay tres partidos en la semana, se jugó el partido con el Celta el domingo, mañana a las 10 de la noche viene el Real Madrid, pero el sábado el Cádiz tiene también un partido muy importante con el Real Valladolid, que si hacemos números, ganándole al Real Valladolid, creo que ya podríamos hablar de un 99,9% de posibilidades de mantener la categoría, de no verse abocado a esos puestos de descenso. Sí, porque hablamos que ya suma 39, que la cerca esos 40, que a principios de temporada daban matemáticamente la salvación, con tantos equipos implicados en la parte baja de la tabla diversificatoria, como tiene el Cádiz ahora mismo en la situación, y con una fecha menos, con enfrentamientos directos, hace que el Cádiz prácticamente tenga ya sellada la permanencia. Por eso te digo, entonces tampoco a ver a todos los jugadores que querrán jugar contra el Real Madrid, pero igual Álvaro Cervera, que nos tiene acostumbrados a darnos algunas pequeñas sorpresas con las alineaciones, creo que también puede estar barajando que ese partido allá en Pucela, frente al Valladolid, y aquí ya estamos viendo el entrenamiento de esta mañana, un entrenamiento, la verdad que en un día precioso también, que ha hecho una mañana espectacular, ya estamos en la previa del partido, mañana habrá una sesión muy suave, igual hay algunas cuestiones tácticas o de estrategia, que son las que se pueden ir desarrollando en la mañana, cuando los partidos son por la noche, y bueno, creo que en este caso, Álvaro tiene estudiado, creo que todo esto que estamos comentando nosotros, tiene, entre él y su cuerpo técnico, tiene archiconocido a todos. Sí, más fácil, ¿no? Más reconocible, porque te da la oportunidad de ver muchos más partidos del Madrid, aunque a día a día se televisan todos, pero lleva desde el fin de semana, como él ha comentado en rueda de prensa, analizando al conjunto de Cinedine Zidane, que daba las bajas que trae también el conjunto blanco, pues de alguna manera tendrá la misma propuesta, pero algunas cositas sí que pueden variar. Claro, indiscutible que, aunque te enfrentes al mismo equipo de la primera vuelta, porque en la segunda vuelta te vuelves a enfrentar a todos, pero en diferentes circunstancias, a veces coinciden, que pasa lo mismo en la ida que en la vuelta, pero en muchos otros momentos son diferentes, primero porque la primera vuelta te da posibilidades de equivocarte, pero cuando llega la segunda vuelta, y sobre todo en estas instancias finales, estos últimos 10 partidos, como decía Luis Aragonés, que desde donde se ganaban y se perdían las ligas, creo que en este caso el Cádiz está llegando en un momento muy bueno, vemos ahí el ambiente de la plantilla, porque realmente es un ambiente de tranquilidad, de hacer las cosas bien, de no tener prisa, no tener urgencia, que eso también es muy bueno, para poder enfrentarte a equipos que te pueden superar en mucho, en calidad y económicamente ya no te digo. La capacidad, bueno, es cierto que la capacidad de sorpresa en la primera vuelta es mayor, ya en la segunda vuelta quizás es menor, como tú comentas ya en estas últimas fechas, los equipos tratan de equivocarse menos, no salen con esa falta de tensión, en algunos momentos que simplemente por la situación, por enfrentarte a un recién ascendido, te puede llevar un poco a relajarte, ya sabe el equipo de Ciudad lo que supone enfrentarse al Cádiz, porque lo sufrió en Valdebeva, si es cierto que el Madrid llega mejor que por aquel entonces, al menos desde mi punto de vista, son 15 partidos consecutivos en los que el equipo de Ciudad no conoce la derrota, está invicto y el Cádiz casi que estaba llegando ya un poco a acercarse a esa versión de Valdebeva, donde ofreció un gran rendimiento con esa dupla de Choco y Negredo arriba y con el resto del equipo manteniendo un poquito más el equilibrio. Creo que le falta ese poquito, recuperar al Choco y prácticamente el Cádiz ya se acercaría a la versión de la primera vuelta otra vez. Bueno, igual da la posibilidad también de que jueguen el Choco y Negredo, cabe la posibilidad, para el partido ante el Celta, Álvaro dijo que todavía el Choco le faltaba un minuto, pero bueno, todo puede andar. Seguro que una sorpresa, yo no digo una, dos o tres sorpresas, encontraremos en la alineación de mañana de Álvaro Cervera. Vamos a escucharlo en rueda de prensa. Es cierto lo que dices, no es fácil preparar un partido después de haber jugado uno hace dos y después de jugar, y cuando juguemos este, jugaremos otro partido también dentro de dos días. Y también porque es el Madrid, pues sí, es complicado porque jugar tres partidos en una semana, yo creo que es difícil, jugadores como nosotros que no estamos acostumbrados y además el Madrid es el del medio, que, pues sí, es difícil, pero hay que, está hecho así, el calendario está hecho así, nos ha tocado así, tenemos que afrontarlo y ahora pues pensar de aquí a mañana, a la hora del partido, cómo lo hacemos, si hacemos muchos cambios, si no hacemos muchos, si los hacemos mañana, los hacemos el sábado, ya veremos. Bueno, bajas nosotros seguras, tenemos a Perea y a Álex seguro y Cala que está ahí, que si sí, que si no, con mucha precaución, con mucho tratamiento, que no es una baja segura, pero, pero es, nos puede echar una mano, pero es improbable que, que pueda estar desde el principio. Bueno, me imagino que todos hablamos por el partido que le hemos visto el otro día contra el Getafe, que quizás no, no fue el mejor partido de ellos, pero hay que contar que no estaba Casemiro, que no estaba Nacho, que no estaba Benzema, que no estaba Kroos, a mí me parece, me sigue siendo un gran equipo, creo que es el candidato a ganar la Champions, para mí, y al Madrid no le veo jugando mal o no ganando muchos partidos, entonces yo creo que mañana para ellos es un partido que si lo ganan, lo mantienen vivo en la liga, y que va a sacar un equipo importante. Jugar contra el Madrid siempre es difícil, tienes alguna posibilidad, como nos pasó allí, pero lo normal es que ellos lleven el peso del partido, y que la dinámica vaya más hacia ellos que hacia nosotros, intentaremos cambiar todo lo posible esa dinámica, pero lo normal es que es un equipo que te haga sufrir mucho, y que tenga sus posibilidades. El tipo de partido es muy fácil, ellos van a tener la pelota, nosotros no la vamos a tener, vamos a defender, y cuando se la robamos o cuando ellos fallen, pues vamos a intentar hacerle daño, como hemos hecho siempre. No me imagino a un Cádiz saliendo a presionarle a campo contrario, ni dejando espacios, no es el plan que tenemos para mañana. Ellos manejan muy bien la pelota, tienen mucha calidad, bueno, intentaremos que la manejen donde a nosotros no nos haga daño, y cuando lo intenten manejar, donde posiblemente, puedan quedarnos peligro, pues ahí tener nuestras armas para poder robarle, e intentar hacerle daño también. Importantes son los dos, porque a nosotros nos quedan unos puntos para salvarnos, para estar más tranquilos, entonces la importancia de los puntos tanto es uno como otro. Lo que sí es verdad, que seguramente, tienes más, a priori, dentro de la normalidad, se supone que tienes más posibilidades, de puntuar en el del sábado que en el de mañana, pero luego las cosas son, no sabes, con el Valladolid aquí le empatamos, y al Madrid ganamos allí, pero lo normal, los puntos, como ahora dependemos de nosotros, de hacer dos, tres, cuatro puntos, no sé lo que son, da igual que sean contra el Madrid, que contra el Valladolid, a nosotros realmente eso ya nos da igual. Nada que ver, lo hemos vuelto a ver, el partido de, no entero, pero hemos visto cortes, aquello hicimos 20 minutos, medio, ahora espectaculares en la primera parte, pero ni es el Madrid de aquella época, ni nosotros somos tampoco, tampoco somos tan peligrosos a la contra, como lo éramos en aquel momento, el por qué no lo sé, pues me imagino que la frescura, el paso del tiempo, y no tiene nada que ver, no va a tener nada que ver, además ellos, de hecho yo les he visto jugar a ellos últimamente, el partido del Getafe a mí no me vale como referencia, porque va a ser totalmente diferente el equipo, y quizá el Madrid, incluso ahora los partidos que yo le he visto contra el Barça, el Liverpool, jugando a la contra, es casi más peligroso que atiendo a la pelota, y cuando aquello no, cuando aquello era un equipo, pues volcado sobre nosotros, y nosotros le hicimos daño, bueno, porque aquel día tuvimos suerte, pero no, yo no me fijo en aquel partido para nada. Bueno, no tengo muchos datos, ayer me llamaron dos compañeros tuyos, para que diesen la opinión, y la verdad es que no tengo muchos datos, y no quiero meter la pata, entonces dije que ayer que no contestaba, porque no sabía qué contestar, luego esta mañana me han explicado un poco, de cómo va el tema, bueno, pues la Superliga al final, es, pues si ahora tienen 100 millones, para fichar, para jugar contra nosotros, pues el año que viene tendrán 300, pues eso, pues nosotros, ni nos va ni nos viene, pues, es una forma de los grandes, ganar más dinero del que tienen, para hacer mejores equipos, para jugar contra gente como nosotros. Bueno, todos sabemos en el sitio que estamos, que estamos mejor que los que están por detrás, las dificultades que tienen ellos, y nosotros quizá de momento no las tenemos, lo vemos todo un poco lejano, pero que se nos pueden acercar si no conseguimos, a mí el partido del otro día, que hicimos contra el Celta, me da la sensación, de que el equipo está muy metido, porque hacer ese partido, contra un equipo como el Celta, con esa concentración, ese saber estar en el campo, no es de un equipo relajado, ni mucho menos, espero que sigamos así, hasta que si, tenemos la suerte, consigamos el objetivo. Bueno, me imagino que él, contento no esté, por la situación deportiva, yo creo que la situación personal, sí está contento, porque aquí, se le aprecia, como persona, como futbolista, pero deportivamente, pues yo, él tiene unas características, características muy buenas, para un equipo, que necesita el balón, para un equipo, que maneja la pelota, nosotros no somos ese equipo, y hay momentos, en que yo lo puedo utilizar, cuando él vino, vino muy bien, con respecto a los demás, entonces él sobresalía con eso, luego cuando nos hemos ido igualando todos, pues ahí ya, yo, a mí me gustaría utilizarlo más, por el tipo de jugar que es, pero todavía, hay cosas de él, que yo creo que al equipo, pues le condicionan un poco, entonces yo, como soy un poquito, amarrado en ese, en ese aspecto, pues, pues lo utilizo cuando creo, y cuando no creo, no, no, ya te digo, deportivamente estará enfadado, porque cree que puede jugar más, pero yo personalmente lo veo, lo veo al chaval bien. Bueno, si algún día conseguimos el objetivo, que esto, es difícil, porque hasta que no queden, tres o cuatro jornadas, imagino que, nos relajaremos, todos un poco, seguro, si lo conseguimos algún día, el día de los partidos, nos cabraremos, como nos ha pasado otras veces, pero, nos relajaremos, y si es verdad que yo, intentaré utilizar a gente, que está menos castigada, que ha jugado menos, pero, eso, es una hipótesis, de momento para mí, muy lejana. Bueno, nosotros echamos de menos, a nuestra gente, sí, sí, el no público, tiene las dos caras, partidos como mañana, como, sabemos que, 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 que Carranza, siempre está con su equipo, además, su equipo está dando la cara, y, y los echamos mucho de menos, y verlos, aunque sea, a la llegada, pues, nos emociona, y nos gusta, y luego, también tiene la otra parte, que partidos, por ejemplo, como el del otro día, contra el Celta, pues, que hubiese pasado, si hay público, a lo mejor, no se nos permite jugar, de la manera que jugamos, nunca lo sabes, pero, entre una y otra, nuestro público, que esté, que sí, siempre que esté, bueno, es primera división, muchos de nuestros jugadores, nunca han jugado en primera división, y, el ritmo es otro, la tensión es otro, la presión es otra, y entonces, se nota mucho, lo del, lo del Real Madrid, me imagino que jugar domingo, miércoles, domingo, miércoles, durante tanto tiempo, al final, este pase factura, y nosotros, pues, un poco por eso, más o menos, yo creo que tenemos las mismas lesiones de otros años, es verdad que, han sido jugadores claves, porque, por ejemplo, ahora, Perea, Alex y Cala, son jugadores que normalmente se cuentan con ellos, pero, no le doy muchas vueltas, sé que, al cabo del año, voy a tener lesiones, cuento con ellas, y lo que hay que estar es preparado para cuando vengan, y tener las, las ideas claras y la mente clara, para poder sustituirlas, nada más. ¿Sabes qué pasa? Que, mira, yo, ahora, como voy a jugar contra el Madrid, llevo dos días viendo vídeos del Madrid, a todos los equipos que veo jugar contra el Madrid, juegan atrás, le esperan y a la contra, pero parece que está permitido porque juegas contra el Madrid, nosotros, el Cádiz, un recién ascendido, cuando jugamos contra muchos equipos, no son el Madrid, pero casi son el Madrid para nosotros, entonces, jugamos atrás, los descontentos, me parece muy bien que estés descontento, que lo sigan patrocinando el descontento, hasta que consigan lo que ellos quieren, nosotros tenemos que jugar para salvarnos, tenemos que este equipo mantenerlo en primera división, que siga creciendo, que siga consiguiendo las ayudas que tiene por estar en primera división, y si, y si alguno piensa que jugando de tú a tú al Celta, de Denis Suárez Internacional, de Iago Aspas Internacional, de Tapia Internacional, se puede jugar de tú a tú, y perder 4-0, que lo siga diciendo, y que lo siga patrocinando, me parece muy bien, pero aquí hay un entrenador que piensa que no, que no, y tiene 36 puntos, y le empató el 3-0, y ya está, si esto es, si yo a los descontentos los veo muy bien, que defiendan lo suyo, yo defiendo lo mío, de momento estoy aquí, pues voy a seguir haciéndolo, ¿Jugar otra cosa? ¿Podemos jugar? Sí, hemos jugado otra cosa, el día del Celta allí nos metieron 4, hemos jugado otra cosa, el día de, intentamos jugar otra cosa, el día del Sevilla nos metió 3, ha habido muchos partidos que hemos jugado otra cosa, pero seguimos dándole, pero, no entramos en la verdad de la cuestión, de si nosotros jugamos bien a dos toques, de si nosotros podemos defender mano a mano atrás, en eso no entramos porque no nos interesa, o porque no sabemos, pero es la realidad, la realidad es que nosotros no jugamos a dos toques, que mano a mano no podemos defender, que tenemos que defender el espacio y no hombre a hombre, pero como ese es un debate que es mucho más futbolístico, no nos interesa entrar, hay que salvar el equipo, y el que está aquí cree que se salva así, no de la otra manera, y cuando nos salvemos, pues ya veremos si pondremos otros jugadores que juegan otra cosa, y si pasa lo del año pasado, que perdemos los tres partidos de mala manera, pues se pasará factura, porque esto es un equipo de primera división de profesionales, y no se puede tirar por la borda ningún partido, ni jugar a lo que es, pues es así, esto ya llevo cinco años, y esto ya todo el mundo nos conoce, el Cádiz tiene que jugar a puntuar, a estar en primera, y todos los jugadores saben a lo que juegan, mientras yo esté aquí, y no hay más, y no hay otra lectura. A mí me parece una persona muy sencilla, lo ha sido todo en el fútbol, y me parece un señor espectacular, un entrenador espectacular, ha ganado, no sé si son tres Champions ya, el equipo siempre está ahí, lo veo siempre animando a sus jugadores, y a mí me parece un tipo entrañable, y luego, bueno, sí somos, somos diferentes, uno entrenó al Madrid, otro entrenó al Cádiz, pero yo le vi el otro día contra el Barcelona, y jugó muy estilo Cádiz, ¿qué pasa Nacho? ¿qué pasa Nacho? Que dice la verdad, que dice la verdad, dice la verdad, dice la verdad, ahora lo dije, lo dije ya el otro día, y yo te rebatí acaso eso, no te lo rebatí, ¿no? Toda la circunstancia que tiene el equipo, Zidane pensaba que la mejor manera de hacerle daño al Barça, es con el planteamiento que le plantea. Por eso lo hace Cervera, y es ultra defensivo, que sí, que es lo defensivo, pero aparte Cervera lo reconoce, él es ultra defensivo, perfecto, porque es lo que quiere, que en el fútbol profesional, ahora mismo te exigen resultados, y él se lo está dando, que quiera otra cosa, que vea otra cosa, indiscutiblemente, está ahora la Europa League, para que vean, Madrid, la Superliga, la Europa League es la UEFA, bueno, la Superliga de esta que se quieren inventar, lo ha dicho muy bien Álvaro, ahora están ganando, ponenlo X, ahora van a ganar X por 3, para hacer plantillas importantes, para enfrentarse al Cádiz, al Elche, al esto, porque ya no les basta con esto, como ya te has visto, que el Cádiz le ha pintado la cara al Barcelona, y se la ha pintado al Madrid, allá en Valdebeva, con lo cual... Para terminar de desvirtuar una competición, que ya se está alejando bastante, de lo que es el deporte, y más un negocio. Bueno, un Álvaro Cervera que no eludió ninguna pregunta, todo lo ha contestado, y bueno, y está también, creo que, muy acertado, como siempre, en sus apreciaciones. El rival del próximo miércoles, mañana, 10 de la noche, viene de empatar, frente al Getafe, un partido, donde hubo muchísimas bajas, por parte del equipo, de Zinedine Zidane, y donde tuvo, un salvador, un salvavida, con esas manos, de Courtois, que creo que fue, el gol más importante del Real Madrid. Fue sin duda, el futbolista más destacado del Real Madrid, en ese empate, que conseguía en el Coliseum, frente al Getafe, además, que el conjunto de Bordalás, a diferencia de otros partidos, contó, con numerosas ocasiones de gol, y lo que pasa, es que no estuvo acertado, de cara a portería. Un partido, donde también, el Getafe, estaba jugándose mucho, el Madrid, también, después de la goleada, del Atlético de Madrid, frente al Eibar, vuelve a separarse, de dos puntos más, del equipo, del Bernabéu, aunque este año, es el equipo de Valdebeva, pero, bueno, un resultado, que no, que no le vino bien, y de ahí, la preocupación, de Álvaro Cervera, que sabe que el Madrid, tiene que reaccionar. Claro, es que después del tropiezo, en el Coliseum, ante el Getafe, ya no se puede permitir, tropezar tampoco, en Carranza, porque, el Atlético de Madrid, nuevamente, después de golear, vuelve a coger confianza, solo tiene, la competición liguera, al igual que, que el Barça, que ya tampoco tiene, la competición coopera, y, y el Sevilla, incluso viene, acechando para meterse, en esa posible pelea, por la Liga. El Real Madrid, que esta mañana, también, seguía, el plan de entrenamiento, el viaje, bueno, con algunas, podemos decir, algunas saltas, que podamos prever. Fíjate, precisamente, los futbolistas, que estamos viendo ahí, en ese ejercicio de definición, haciendo goles, son Carvajal, Barán, y Casemiro, que son, tres de los jugadores, principales, en la defensa del Real Madrid, que va a recuperar, para el partido, de este miércoles. Esos son, bueno, importantes, las novedades, del Real Madrid, y vamos a escuchar, a Zinedine Zidane, en la rueda de prensa, previo al partido, frente al Cádiz, Club de Fútbol. Bueno, lo que nos anima, nosotros, es siempre, la misma cosa, sabemos, que nos falta, poco, de aquí, a final de temporada, y bueno, y es lo que vamos a, intentar hacer, es, darlo todo mañana, sabemos, que es un, un partido, otra vez, porque son equipos, que defiende bien, que, bueno, que, que van a jugar, en su casa, entonces, pero, nosotros vamos a buscar, el partido, y lo que queremos, es sumar puntos, es lo que vamos a, intentar hacer, como siempre. Bueno, no va a estar, no va a estar Azar, no va a estar Toni Kroos. Bueno, yo he contestado antes, si no está, es que no está todavía, 100 por 100, por eso, que no va a estar mañana, con nosotros, está recuperando, sus sensaciones, y lo importante, que, cuando vuelvas con nosotros, que esté, a, a 100 por 100, tú me vas, tú puedes preguntar, o puedes decir, bueno, 100 por 100, nunca hay un jugador, que está a 100 por 100, pero bueno, la sensación de Eden, no es, no es la misma, con lo que todo, con lo que todo, lo que ha tenido, hasta, hasta ahora, entonces, hay que estar, muy atentos, y bueno, es lo que estamos haciendo, y mañana no va a estar, luego, sábado, tenemos otro partido, martes otro partido, y veremos, cómo, cómo lo vamos a hacer, sí, están bien, y va a estar, con nosotros mañana, Rafa y Carva, y eso es una buena, buena noticia, bueno, nosotros vamos a presentar, mañana, con el equipo, que va a pelear, eso, es, es lo primero, es lo más importante, sabemos, sabemos las dificultades, que tenemos, en, en los, algunos jugadores, pero, no estamos al límite, el límite, siempre lo vamos a rechazar, porque sabemos, que ahora, con todo lo que ha pasado, este año, todo lo que ha pasado, ocho meses, de competiciones, con lo que nos han dicho, de todo, y nosotros, no vamos a bajar los brazos, ahora, al revés, nosotros vamos a, nos vamos a poner, con todas las, las fuerzas que tenemos, todos los jugadores, que van a estar listos, preparados, y hay jugadores, que, 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 que van a estar, otro, claramente, que no, que no van a estar, pero, nosotros vamos a meter, un equipo, competitivo, mañana, y para, para intentar ganar el partido, eso sí. Si no hay un, si no hay un, un auténtico caballero, un señor, del fútbol, el técnico, siempre, una persona, educada, respetuosa, y cuando le hacen alguna pregunta, impertinente, intenta, un buen regate, porque era un buen regateador. Ha solventado bien, porque, lo han bombardeado, con el tema de la Superliga, durante prácticamente, toda la, la comparecencia. Nosotros hemos puesto, lo que interesa, el fútbol, lo de la Superliga, es dinero, para los millonarios, nosotros vamos a estar, con siempre, con la, con el corazoncito, y con la esencia del fútbol, desde cuando éramos chicos. Nacho, ha sido un placer, mañana, no tenemos submarino amarillo, esperemos que el jueves, analicemos un buen partido, y sobre todo, que el Cádiz saque algo positivo, a ver si es posible. Sí, a tu pesar no, ¿no? A mi pesar, mi pesar es el Cádiz. Bien, Nacho, bien. Nosotros nos vemos el jueves, aquí en el submarino amarillo, a las 10 de la noche, que la pasen muy, espero que muy bien, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!